A raíz del aumento del dólar, las casas de indumentaria en Tucumán se llenaron de especulación. Y estamos con listas de precios modificadas. Hemos tenido un aumento de precios el día jueves, viernes, y hoy ya estamos manejando otra lista de precios. Y aproximadamente es casi un 10, un 15% más del valor real del jueves pasado. También tenemos dificultades con la entrega de mercadería. Si bien hay pedidos, bastantes modelos en distintas marcas, pero no nos están entregando en tiempo y forma. En este último año se nota mucho más. La demanda de mercadería que nosotros tenemos, digamos, pedimos y demora en llegar. Y no tenemos tampoco un tiempo en la entrega. O sea, no manejamos la fecha ni el tiempo. Hacemos un pedido, ponele hoy, y no sabemos cuándo nos van a entregar. Ayer no pudimos abrir local porque ya tenemos incremento de mercadería. Hay fábricas que están cerradas y no nos quieren vender tampoco. Entonces, bueno, estamos sinceramente a la espera de poder tener una pronta solución a todo esto, ¿no? Porque la verdad que nos afecta bastante. Yo creo que la gente está bastante guardada. Sí, hay mucho menos movimiento en la calle, por lo menos acá en esta zona. Así que yo me imagino que están a la espera también. Hay algunos que sí salen, pero no como antes.